Alba García Verdecia, madre del opositor Jorge Cervantes García, lleva varios días frente al Hospital Provincial de Santiago de Cuba, exigiendo la libertad de su hijo en huelga de hambre. Según el opositor José Daniel Ferrer García, además de la poca información del actual estado de salud de Cervantes, prácticamente está aislada. Está completamente aislada allí en el Hospital Saturnino Lora, y la policía política no deja a nadie acercarse, y todos los activistas que intentan llegar, primero se han retenido en sus lugares de origen, Palmarito de Cauto, Palmasoreano, El Caney, Santiago de Cuba, y los que llegan a burlar el primer cerco, son luego arrestados violentamente allí en las inmediaciones del hospital para que no lleguen a esta señora, para que no le puedan llevar alimento, para que no le puedan llevar nada, para que no le puedan llevar un teléfono, para que ella se pueda comunicar con Radio Martín, u otros medios, ¿no?, que quieran conocer qué está pasando en torno a la huelga de hambre de su hijo y a su reclamo allí en el hospital. La policía política tiene montado un amplio operativo de seguridad con la intención de evitar el contacto de la familia de Cervantes con representantes de la oposición, señaló Ferrer, miembro del grupo de los 75, escarcelado con licencia extrapenal. Alba está presentando fuertes dolores, según médicos allí de este centro hospitalario, es producto de cólicos nefríticos, y la policía política no deja a nadie acercarse allí, es decir, la policía política está tratando, está haciendo todo lo posible por evitar que Alba tenga apoyo allí. Las autoridades lo acusan de haber colocado carteles antigubernamentales en lugares públicos del municipio de Contramaestre. José Luis Ramos, Noticias Televisión Martí.